Buenos días, Dios te bendiga, damos gracias al Señor por este día más que el Señor nos permite vivir un día muy especial, día de resurrección. Hoy vamos a celebrar esa resurrección que Cristo hizo por ti y por mí, la muerte de la cruz del Calvario por ti y por mí. Y hoy tenemos esperanza gracias a esa resurrección. Así es que te invitamos que ahí en tu casa vamos a orar, únete con tu familia, vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Señor, que el Espíritu Santo se mueva en tu casa, que cualquier situación que haya sea resucitada hoy en el nombre de Jesús. El Señor vino para que tengamos vida, para que tengamos vida abundante y el Señor quiere resucitar tu vida en todo el sentido de la palabra. Hoy hay fiesta, Jesucristo resucitó, Él es nuestro Dios, no hay que temer, no hay que estar triste, porque gracias al Señor en Él está la resurrección de la vida y es para siempre. Dios te bendiga mis amados, vamos, conéctate con tu Padre, conéctate con Jesucristo, celebra este día, día de resurrección. Vamos a celebrar, vamos a decirle Señor, di conmigo Señor, es cierto que estamos pasando por situaciones difíciles, es cierto que mi corazón está afligido, está triste, es cierto que en mi familia tal vez hay uno enfermo, es cierto que el vecino está en el hospital, es cierto que estoy trancada en mi casa, es cierto que no sé qué va a pasar con mi trabajo, pero hoy en el nombre de Jesús yo te pido que tú resucites mi vida, que tú me des aliento, que tú estés conmigo siempre, que tú te glorifiques Señor, gloríficate Padre. Yo oro en el nombre de Jesús para que mis hermanos puedan recibir resurrección en el día de hoy. Padre, hoy celebramos esa fiesta especial, esa fiesta de que tu Hijo Jesucristo resucitó y Él resucitó por ti y por mí para que nosotros tengamos vida abundante. Así es que te invitamos a disfrutar este culto especial que tenemos para ustedes, pero creo que lo más importante es esto, celebrar que Jesucristo está en tu vida y está en mi vida. Dios te bendiga, te invitamos que te unas, que compartas, llame para que se conecten, porque de verdad es tiempo de celebrar la resurrección de Jesucristo. Amén. Hoy será un día muy especial. El tema de hoy, como todos los días en el Evangelio, el tema que traemos en el día de hoy es resurrección en tu vida. Cristo resucitó de los muertos, venció la muerte, pero el tema que vamos a tratar en este día, vamos a hablar de la resurrección de Jesús, claro que sí, pero vamos a tratar la resurrección en tu vida. Gloria a Dios. Vamos al final, hermanos, vamos a orar por sanidad, vamos a implementar la fe. Si hay alguna persona que esté enfermo, vamos a orar para la reconciliación de la vida de las personas. Si hay alguna persona que esté enfermo, va a recibir el poder de Dios en este día. Va a recibir la unción. Vamos a, nos hemos preparado para aclamar, para suplicar, para implorar misericordia ante Dios, para que Dios, que sí es real y que sí tiene poder, sane a personas. Y van a reportar sus sanidades por las redes. Así que, gloria a Dios. Vamos a tratar este mensaje, pero primero, hay algo que yo me ministra bastante, Polonia, que es que cada vez que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los cristianos en el mundo, Dios nos da una victoria, alabamos a Dios con gratitud. Gloria a Dios. La alabaza es como esa retribución de que Dios nos libró, que Dios nos protegió, que Dios nos favoreció. Que Dios nos libró. Sí, ya lo dije, que Dios nos libró. Gloria a Dios. Queremos ponerte alabanza, aunque lo vamos a hacer sentado, por asunto de logística. Gloria a Dios. Pero queremos alabar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Antes de iniciar el mensaje, quisimos iniciar hoy con una alabanza. Gloria a Dios. Antes de comenzar a predicar y a ministrar del Señor en este día. Así que prepárate para que alabemos juntos. Si tú puedes pararte ahí en tu casa, donde estás, vamos a alabar a Dios. Aleluya. Díaz de su deseado. Aleluya. No has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor y ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Aleluya. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida. Cambiaste el llanto en alegría. Me diste luz a mi vida. Todo ha cambiado. Aleluya. Aleluya. Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Así es. Así que le damos gloria al Señor porque Él lo cambió todo en nuestros corazones. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Para siempre es su misericordia y Dios lo cambia todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que es bueno por siempre y para siempre es su misericordia. Bueno, vamos a iniciar el mensaje. Y comenzamos con este pequeño estribillo de todos los cambiados. Amén. Así que vamos a comenzar a predicar de la resurrección en tu vida. Amén. Que bueno es Dios porque su misericordia es para siempre. Y nada ocurre porque sí, sino que Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Dios es bueno. Amén. No hay nada como nuestro Señor. Gloria a Dios. Y por eso nosotros le alabamos. Porque Él nos benefició. ¿Nos benefició con qué? Dios nos benefició salvándonos. Amén. Salvándonos. Aleluya. Y se entregó una cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. Y la resurrección en tu vida es algo que podemos compartir verdaderamente. Es algo que podemos compartir y que podemos ver. Podemos ver la misericordia y la gracia de Dios compartiendo nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Así que vamos a estar compartiendo este mensaje de hoy. De la resurrección en tu vida. Un mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Porque nada podemos hacer si Dios no lo permite. Porque Dios es bueno y sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Sin nuestro Dios nada podemos hacer. Así que glorificamos el nombre de nuestro Dios en este día. Dando gracias al Eterno por esta oportunidad tan buena que Él nos da. Amén. Porque Dios nos da una oportunidad muy buena. ¿Cómo tú te sientes, Polonia, en el día de hoy, hoy día de resurrección? Amén. Bueno, pues como te decía. Al inicio, me siento agradecida del Señor. Me siento alegre hoy a pesar de tantas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en Jesús. Porque sabemos que estas situaciones que estamos pasando son pasajeras. Esto es pasajero. El Señor, en su palabra, no nos ha ofrecido que tendremos una vida sin situaciones. Él sí nos ha dicho que estará con nosotros siempre. Que Él estará con nosotros siempre. Entonces yo me siento hoy agradecida. Me siento con esperanza. Me siento que aunque pase cualquier situación negativa, en mi vida hay esperanza. Porque gracias a Jesús, gracias a esa resurrección, yo tengo vida y vida eterna. O sea, que en ti hay esperanza de vida. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno sentirse así con nuestro Dios. Que Él nos da una esperanza de vida real. El Señor nos da una vida, una esperanza de vida real a través de su resurrección. Por eso nosotros le seguimos y estamos tan confiados que Dios nos va a proveer. ¿Tú crees que Dios nos va a proveer en este tiempo? Claro que sí. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. ¿Qué tú haces cuando tú que eres médico? Cuando hay una situación que ya tuve que la medicina logró ya su objetivo y no puede ser algo más. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú nos recomiendas? Mira, Carlos. Porque mucha gente dice, ah, pero yo lo llevo al médico. Pero cuando el médico tiene ya sus limitaciones. El fármaco no rindió la labor. O sea, una inyección, un fármaco que tú le pongas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando ya el paciente no responde a los medicamentos? ¿Qué tú haces como médico? Carlos, yo creo que el médico que es creyente, el médico que es creyente, que reconoce que Jesús es nuestro sanador, que Jesús es el que da la vida. Yo creo que tiene más del 80% de su diagnóstico ganado. ¿Qué hago yo? Ajá, cuando ya... Clamo al Señor. Yo le digo, Señor. Lo suelta todo y clama a Dios. Lo suelto todo, claro. Digo, dame la sabiduría. Cuando ya tú te das cuenta que no, que ya la medicina no puede hacer nada más. Eso es así, dame sabiduría, Señor. Dale sabiduría al equipo que estamos manejando tal o cual paciente. Y hemos entendido, les recuerdo al Señor. Señor, yo entiendo que tú eres el médico por excelencia. Así que, Padre, mire, ese paciente es sábado. O sea, que si Dios no hace, muchas veces, ay, pero que yo lo llevo al médico. Y si Dios no hace que esa medicina rinda su efecto. Eso es así. Entonces, es Dios. Dios le hace que la medicina, que el paciente reaccione. Amén. Por eso, tú has visto también gente que ha ido oral y después el paciente ha reaccionado. Claro, claro que sí. El paciente estaba muy mal y después, ¿qué va? Hay un cambio. Hay un cambio de diagnóstico, hay un cambio en... En la evolución clínica. En la evolución clínica. Wow, tremendo. Bueno, gracias, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro mensaje. Lo hemos querido hacer un poquito diferente en este día. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar con nuestro mensaje. Resurrección en tu vida. Aleluya. Quiero orar para comenzar este mensaje. Pidiendo que Dios permita, porque es un mensaje dirigido a los cristianos. Dirigido a los cristianos este mensaje. Resurrección en tu vida. Aleluya. A personas que no conocen al Señor. El Señor me habló de tres públicos en este día. Y ojalá que muchas personas puedan escuchar este mensaje. Tres públicos les vamos a predicar este humilde mensaje de la palabra de Dios. Resurrección en tu vida. A los cristianos. A los que no se conocen al Señor, pero alguna vez en la vida le conocieron. O sea, a los que puedan reconciliarse. Y a los que nunca han abierto su corazón al Señor. A esos tres públicos nos vamos a referir en este día. O sea, que el que es cristiano debe estar atento a este mensaje también. Y a mí, el Señor me está ministrando también a través de ese mensaje de día noche. Desde hace días que empecé a prepararlo. Pues me está también el Señor ministrando. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es quien tiene la potestad de convencer de pecado. Él sea. Porque por eso toda la gloria es de nuestro Dios. Él sea el que traiga luz en los corazones de todos nosotros, inclusive de los cristianos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redalgulle, nos corrie. Y nos prepara para mejorarnos para la obra de Dios. Dios va a mejorar la vida de los cristianos en el día de hoy a través de este mensaje. Así que esté atento, hermano. Esté atento ahí, humilde, quebrantado en la presencia de Dios. Para que el Señor nos ponga en altura, nos lleve a mayor lugar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, usa estas palabras. Gloríficate, Señor. Invocamos tu poder, Espíritu Santo. Ahora. Ahora, Padre, sopla de los cuatro vientos. Invocamos tu poder en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora, Señor. Ministro, Dios. Ministro, Espíritu Santo. Pon esta atención. Erradica, Espíritu de Dios. Ministro, Ministro, Señor. En el nombre de Jesús. Ministro, Ministro, Señor. Toda distracción. Ahora, en el nombre de Jesús. Toda distracción. Toda distracción se va en el nombre de Jesús. Y que podamos estar atentos a tu palabra. Gloria a Dios. Que si hay personas deprimidas, enfermas, que estén escuchando este mensaje, sea un momento de renovación en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gracias. Y gracias por los discípulos. Aleluya. Por los nuevos discípulos. Gracias, Señor, por los nuevos discípulos que van a venir a tus pies. Gracias, Señor, por los cristianos que creceremos a través de este mensaje. Gracias, Señor, por los que se puedan hoy reconciliar contigo. Amén. En este día. Ya yo los bendigo desde ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Y, Señor, toda oposición demoníaca, infernal, fuera en el nombre de Jesús. Toda oposición para que la luz de Jesús no penetre a los corazones necesitados, a los corazones encarcelados, a los corazones apocados. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cordero y molado. Amén. Aleluya. Bueno, yo quise buscar la palabra resurrección. La palabra en griego resurrección. Y me quedé. Esto fue lo primero que me ministró. Estamos tratando el tema resurrección en tu vida. Lo primero que me ministró fue esta palabra en griego. Anastasis. Resurrección es anastasis. Que quiere decir levantamiento. Aleluya. Levantamiento. Anastasis. Levantarse. Aleluya. Resurrección en tu vida. Levántate. El Señor quiere que te levantes. El Señor quiere que nos levantemos. Anastasis. Anastasis, hermano. Levántate. Levántate a un mayor esplendor de gloria. A una mayor plenitud en Jesús. Levántate. Anastasis. Aleluya. Arriba. Anastasis, arriba. Como dice la palabra de Dios. A los siervos de Dios. Los que obedecen su palabra estaremos arriba. Nunca abajo. Estaremos en la cabeza, no en la cola. Eso dice la palabra de Dios en Duteronomy 28. Me gusta dar las citas. Vamos a tratar. ¿Qué pasó aquel día? Aquel domingo. ¿Qué pasó aquel domingo? Cuando. Las mujeres iban a llevar flores y rosas aeromáticas a la tumba del Señor. Dice Lucas 24. Es la historia que sentí compartir. Del 1 al 7. Dice el primer día de la semana. Es el domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Esta mujer había preparado especies, flores, aromáticas para llevar al sepulcro, para darle olor a aquel lugar. Como una recordación de la muerte de Jesús. Y dice la Biblia que había muchas mujeres llevando estas especies aromáticas. Y oh sorpresa. Hallaron la piedra que había sido movida. Dice y hallaron removida la piedra del sepulcro. Era una piedra inmensa que muchos hombres tenían para poderla mover. Tenían que hacerlo muchos hombres. Y estaba atada a cuerdas. Según narran los teólogos. Y encontraron la piedra removida. Y la tumba vacía. Dice el versículo 3. Y entrando. Las mujeres entraron al sepulcro. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones con vestiduras resplandecientes. Porque los ángeles son espíritus. Tienen un cuerpo glorificado. Contrario a nosotros que todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Parte de la promesa de Dios es que Dios nos dará un cuerpo sin mancha glorificado. A través de Jesús. A través de su perdón. A través de ese regalo de la vida eterna. Pues aquel domingo estas mujeres fueron a llevar especies aromáticas. Y encontraron que no había. Aleluya. Encontraron que no había. Que la piedra estaba removida. ¿Y qué pasó? Que la piedra estaba removida. Entraron al sepulcro y encontraron que el cuerpo de nuestro Señor Jesús no estaba ahí. Y estos dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon frente a ellas. Aleluya. Porque ya estaban perplejas. Acondeció que ya estaban perplejas. Producto de que el cuerpo ya no estaba ahí. Y la piel estaba removida. Y para remover eso. Y los guardias no estaban. Aleluya. Los guardias ya no estaban. Y le dijeron las mujeres. Porque ya no entendieron. Quién eran aquellos hombres con rostro y cuerpos resplandecientes. No está aquí. Dice el versículo 6. Dice el 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Le dijeron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Los ángeles miraron hacia abajo. Y le preguntaron a ellas. ¿Por qué buscar al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos le dijeron. No está aquí. Sino que ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Acordados de lo que os habló. Cuando aún estaba en Galilea. Porque el Señor Jesús. Dijo. Varias veces. Pero los discípulos no podían verlo. Sus seguidores no podían verlo. Estaba vedado para ellos. Él dijo que iba a resucitar. Cuando estuvo en Galilea. Dijo. Yo voy a resucitar. Yo me voy a levantar. Así como. Jonás duró tres días en el pez. Así yo. También me levantaré. Anastasí. Yo Anastasí. Me levantaré. Y eso es lo que queremos en este día. Que Jesús resucite en tu vida. No solamente. Ay que Jesús resucitó. Qué bonito. Qué bueno. Lo recuerdo en mi corazón. Me acongojo. O el día de hoy no. Tú tienes que resucitar a Jesús. Todos los días en tu vida. Aleluya. Y dice el versículo 7. Diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre. Se ha entregado en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado. Y resucite el tercer día. O sea. Jesús en Galilea dijo esta palabra. Es necesario. Que el Hijo del Hombre. Se ha entregado. En manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado. Y resucite. Al tercer día. Aleluya. Camino de Maús. Dice la Biblia. Jesús se le apareció a dos de sus discípulos. Después de haber resucitado. Y ellos iban hablando. Turbados. Y decían. Nosotros que creíamos que este era el Salvador. Y Jesús empezó a desnudar la palabra delante de ellos. Que estaban en agonía. Que estaban en tristeza. ¿Y qué pasó? Que Jesús. Que Jesús. Aleluya. Jesús. Amén. Le desnudó la palabra. Gloria a Dios. Y le dijo. Que todavía había esperanza. Y él caminaba con ellos. Y hizo ir más lejos. Y en un momento u otro. Se le desapareció de la vista. Y ahí se fueron. Le fueron abiertos sus ojos. Así todos los discípulos del Señor. El Señor dijo estas palabras tan claras. Como dice este versículo 7 aquí. Es necesario que el Hijo del Hombre. Sea entregado. En manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado. Y resucita el tercer día. En la crucifixión es Dios. Quiso entregar a Jesús. Es el mismo Dios. Pero Jesús es Dios hecho hombre. Como hemos explicado. Como dice la Biblia. En el libro de Timoteo. En varios libros. En el libro de Juan. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que entregó a su hijo unigénito. Dios hecho hombre. Jesús. Se llamó Jesús. Inmanuel. Dios con nosotros. En lenguaje de Dios. Claro está. No en lenguaje humano. Y. Nos ministra bastante esto. No ministra bastante esto. Como Jesús pudo. Pudo decir. Lo que iba a suceder. Y los discípulos no podían verlo. Como dice el profeta Isaías. Que viendo. No verán. Y oyendo. No oirán. Así hay mucha gente en el mundo. Hoy todavía. Que no ha palpado. La resurrección en Jesús. Así todavía hay gente. En las iglesias. Que no está viviendo. La resurrección de Jesús. Así hay mucha gente. Que necesita. Reconciliarse con Jesús. No están. Viendo la resurrección. Solamente ven una película. Lo escuchan. Se lo predican. Pero no lo están viviendo. No está. Posado en sus corazones. Y el Señor quiere que. Quiere resucitar en tu vida. En este día. Jesús quiere resucitar en tu vida. Y llenarte de buenas obras. Llenarte de amor. Llenarte de gozo. Ya el amor se está muriendo. Mucha gente. Ya la gente no quiere dar. Ya la gente no quiere servir. La gente repite la frase. El mundo. Todo el mundo es malo. La gente es traidora. No confíes en nadie. Mentira del diablo. Jesús. Quiere resucitar en tu vida. Para levantar. Anastasis. El amor. La paz. El gozo en tu vida. Que tú sientas gozo. ¿Tú sabes por qué una persona bebe romo? Porque se siente vacío. ¿Tú sabes por qué la gente se pone a hueler droga? Porque hay un vacío. Y tienen que salir espavoridos. Los locos. A buscar. ¿Qué hueler? ¿Qué beber? Para calmar. La angustia. Y el vacío de su corazón. La falta de amor. Porque nadie le dice que les ama. Pero ellos mismos no se aman. Porque hasta que una persona no le... Cristo no resucita en su vida. O esa persona no se ama. Y no podrá amar a nadie con la verdadera intensidad. No te engañes. Hasta que tú mismo no te ames. No te cuides. No protejas tu corazón. De las cosas que Dios nos advierte en su palabra. No vamos a poder amar a nadie con sinceridad. Siempre tenemos agendas ocultas. Siempre hay agendas ocultas. Así que Cristo quiere resucitar en tu vida. Resurrección tampoco es decir que... Decir solo que Cristo vive en nuestra memoria. Que sus palabras viven entre nosotros. Como podemos decir de Platón o Selvante, de los filósofos. Pensar así sería como afirmar que nosotros lo resucitamos a Él. Mediante gestos, palabras y recuerdos. Para la fe cristiana es ciertamente lo contrario. Nosotros vivimos gracias a Él. Gracias a Jesús. ¿Quién detuviera? ¿Quién detuvo en el mundo las muertes? ¿Quién detiene todavía? ¿Tiene freno? ¿Quién tiene freno todavía? A los adulterios, a las infidelidades, a las perversidades. De la homosexualidad rampante. De cosas malas. Todavía hay freno en el mundo de eso. Porque Cristo resucitó. Porque hay esperanza de vida. Porque mucha gente, aunque no lo ha asimilado, aunque no lo ha asumido todavía en su vida, aunque todavía una persona no se ha entregado, sabe que eso está ahí. Porque se está predicando en el mundo de Jesús. ¿Hace cuántos años? Más de dos mil años. Porque hace más de dos mil años que Jesús resucitó. Y hace más de dos mil años estamos predicando y seguiremos predicando. Y la gente, aunque no hace caso, porque está atrapado en sus delitos, Dios en sus malas acciones, sabe que hay la oportunidad de la resurrección. Es permitirle a Cristo resucitar en tu vida. Pero todos saben, los que han oído, porque hay mucha gente que todavía no ha sido predicada. Yo estuve en las selvas del Perú y hay más de cuatrocientas razas, tribus, que no han sido predicadas. Que nadie habla su idioma. Que nadie les ha llegado. Pero la mayoría de personas que se le ha predicado no se han convertido al Evangelio. ¿Tú sabes por qué? Y lo dice en Juan 3.19. Y quiero compartírtelo en este día. Juan 3.19 dice, Y esta es la condenación. Aleluya. Que la luz vino al mundo. Santo Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Aleluya. Porque yo no me convertía cuando Jesús me mandó a llamar. Porque me gustaban mucho las mujeres. Gloria. No una mujer. Que es lo que Dios manda. Una esposa. Gloria a Dios. Si no las mujeres. La perversión. La borrachera. La salida con amigos. Porque había un gran vacío en mi corazón. Y yo era feliz. Claro que no. Yo me sentía vacío después que me daba esas fiestas. Y hacía todos esos desastres. Me sentía peor. Yo no soy un extraterrestre. Todo el que se mete droga. El que la huele. El que la fuma. El que bebe alcohol para matarse. Lo hace para llenar el vacío que hay en su corazón. Hay una gran angustia. No es para sentirse feliz mentira. No es para sentirse feliz mentira. Se engañan a sí mismo. Y como han sido predicados. Pero aman las obras malas. Aman el mentir. Aman el engañar. Que son deseos de la carne. La pureza viene a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Es la única verdad. Jesús es la verdad. Porque él fue el que venció la muerte. Y por eso mucha gente no acepta al Señor. Por eso tú le predicas. Y le oras por ello. Y le habla al hijo. Y le habla a tu mamá. Y le habla a tu papá. Y le habla a tus amigos. A tus amigas. A tu mujer. A tu esposo. Y no se quieren convertir. Porque sus obras son malas. La Biblia no miente. Y eso es lo que dice. Permiten esta mañana. Erradicar esas obras malas. Que solo te traen angustia. Y desolación. Que. Ahondan el vacío que hay en tu corazón. Permite que Jesús resucite en tu vida. Aleluya. Y dice la Biblia. En el libro de Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios. Guste la muerte por todo. Jesucristo gustó la muerte. Por ti y por mí. Y por eso yo te pido en esta mañana. Que lo resucites en tu vida. Que no vaya a una iglesia. A solamente sentarte en un asiento. Que te levantes de madrugada. A buscar la presencia de Dios. A leer la Biblia. A orar. A escuchar su voz. La voz del Creador del cielo y de la tierra. Aunque te acuestes tarde. No importa la hora que vayas a orar. Puede ser en la mañana. Puede ser en la madrugada. Puede ser en la noche. A cualquier hora que lo hagas. Dios está presto a escucharte. Crece como cristiano. Obedece la palabra de Dios. Dios nos manda a obedecer su palabra. Para que la unción y el poder. Y podamos vivir una vida empoderada. Llena de muchas bendiciones. No lleno de quejas. Una cosa es la prueba. Porque la prueba nos prepara. Para tener un mayor carácter. Dios permite las aflicciones. Y los quebrantamientos en nuestra vida. Para que nuestro carácter. Se vaya pareciendo al de Jesús. Como padeció la cruz. Jesús padeció la cruz. Por eso dice la Biblia. Niégate a ti mismo. Y carga tu cruz. No te dejes encender de esas pasiones. Carnales. Diabólicas y enfermizas. Que te van a bofetear. Te van a derrotar. Si estás en el Evangelio. Busca de Dios. Si no eres cristiano. Acepta y abre tu corazón al Señor. Lo solamente te estás matando. Anoche escuché de varias personas más. Que murieron. Otros están internos. Por beber una bebida. Triculí o. 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 Un hombre diabólico. Y están muertos ya. Se fueron sin el Señor. Se fueron sin arreglar su relación. Porque aquí nosotros no predicamos. Religión. Sino. Relación. Con Dios. A través de Jesús. Relación con Dios. A través de Jesús. Permite que Jesús. Resucite. En tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón. Y dice la Biblia. Porque convenía aquel. Por cuya causa son todas las cosas. Y porque en todas las cosas susciten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Perfecciones por aflicciones. Al autor de la salvación de ellos. Cuando vienen las aflicciones a tu vida. El quebrantamiento. Dios está perfeccionando. Tu carácter. Dios te está llevando a un nuevo nivel. Porque el que santifique. Los que son santificados. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano. Diciendo. Anunciaré. A mis hermanos. Tu nombre. En medio de la congregación. Te alabaré. Cuando hay victoria. Y alabanza. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo. He aquí yo y los hijos. Que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron. De carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Satanás tenía un imperio de muerte. Sobre la humanidad. Aleluya. Un imperio de muerte. Que Cristo derrotó. En la cruz. Cuando resucitó. Al tercer día. Lo derrotó en la cruz. Pagando el precio. De ese imperio de la muerte. Y al tercer día. Lo terminó de fulminar. Cuando se levantó. Por eso aquellas mujeres. Cuando fueron a llevar especies. Aeromáticas. Le dicen los ángeles. ¿Por qué buscáis. Entre los muertos. Al que vive. Entonces tú y yo tenemos esperanza de vida. A través de Jesús. Resucítalo. No solamente. Ya soy salvo. Sino. Vive una vida de poder. En el evangelio. De llamar las cosas que no son como si fueran. De orar por los enfermos. Y que los enfermos se han sanado. Como vamos a hacer en unos minutos. Y dice. El último versículo. Que quiero tratar. Librar a todos los que por amor de la muerte. Estaban durante toda la vida. Sujetos a servidumbre. Toda esa gente. Que está dedicada a la bebida. Que está dedicada a la droga. Que está dedicada a ser mujeriego. Las mujeres a ser infieles. Hablar mentiras. Son gente esclava. Son esclavos. Mucha gente dice que la esclavitud se abolió. Mentira. El mundo está lleno de esclavos. Y para tu poder te librar. Tienes que permitir que Jesús. Resucite en tu vida. Para ser libre de verdad. No es sino una iglesia que te liberta. De esa esclavitud. Si tú has conocido al Señor. Y te dejaste engañar. Y estás poseído de demonios. Porque la Biblia dice que cuando tú. Conoces la verdad. Y desechas la verdad. Tu vida se llena de demonios. Muchos más demonios. Atrapan tu mente. Y no permiten que la luz del Señor llegue. Pues hoy es día. Hoy es el día. De permitir que Jesús resucite en tu vida. Hoy es el día. Es hoy. Permítele. Ábrele tu corazón. Nosotros estaremos orando para que tú abras tu corazón. Y que permita que Jesús resucite en tu vida. Y el último versículo. De segunda de Corintios. Cuatro. En el versículo tres y cuatro dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden. Está encubierto. Quiere decir que no lo puedes ver. Tú no puedes ver ese tesoro. Mi hermano. Por eso no lo acepta. Tus obras malas. No te dejan ver. La gran bendición que es. Permitir que Jesús resucite en tu vida. Gloria a Dios. Y dice el último versículo. En los cuales el Dios de este siglo. Que es Satanás. Cegó el entendimiento. De los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. De la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. La resurrección de Cristo. Jesús significa. Que somos justificados ante Dios. La resurrección de Cristo. Eso significa que los creyentes. Están unidos en Cristo. Están unidos por la resurrección. La resurrección de Cristo. Prueba. Que el evangelio es verdadero. Que la tumba está vacía. La resurrección de Cristo. Prueba que él es el hijo de Dios. Que se levantó con gran gloria. La resurrección de Cristo. Jesús significa. Que Dios derramó. El Espíritu Santo. De los corazones. De los que creen. Tú quieres recibir el Espíritu Santo. Y tener la luz. El gozo que nosotros reflejamos. La unión. Por eso me senté aquí con mi esposa. Es un regalo. Que Dios me dio. Por yo haberme negado. A la corrupción del mundo. Mírame a mí bien. Mírame. Mírame. Y mira ese. Ese. Ese esplendor que Dios me regaló. Ese bizcocho. Es verdad. Baja de algo. No es así. Por. No solamente lo digo por sus rostros. Porque la gente una vez piensa. Que muchacha tan bonita. Que apuesta. Lo que hay en su corazón. Lo que yo descubrí en su corazón. Porque es cristiana desde niña. Tiene mucho cosechando. Ese amor de Dios en su corazón. Lo más importante no es su rostro. Que también es precioso y hermoso. Sino lo que hay en su corazón. La pureza. Que Cristo pone. Hermano. Mucha gente en el mundo anda buscando con quien casarse. Muchísimas muchachas. Muchísimos muchachos. Pero no sea pariguayo. El evangelio está lleno de perlas. De príncipes. De muchachos sanos. Y no importa que tú hayas sido prostituta, delincuente. Dios transforma lo malo y lo vuelve bueno. Porque yo soy un ejemplo de eso. Por eso cantamos la canción. Todo tú lo has cambiado. Porque Jesús cambió mi vida. El que me conoce lo sabe. Pero yo puedo hablar. Nadie puede hablar más por mí que yo. Dios me transformó. Y yo le permito todos los días resucitar en mí. ¿Para qué? Para tener más amor. Para tener más paz. Para ser más bondadoso. Para poder tener más fe. Permite que Jesús resucite en tu vida. La resurrección de Jesucristo significa que nosotros vamos a resucitar con él también. Gloria a Dios. Hermosa palabra Dios te ha dado, Carlos, para que la comparta con nosotros hoy. Solamente nos queda a nosotros dejar que Jesucristo resucite en nuestras vidas. No es tiempo de vivir como esclavo. No es tiempo de vivir como esclavo. No es tiempo de vivir en la tristeza de la enfermedad, de la angustia, en los paños, en las sábanas que envuelve a esa persona que murió. Es tiempo de deshacerse, de salir de esa situación que envuelve nuestra vida y no nos deja vivir esta vida abundante que el Señor quiere darte a través de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo. Así es. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo prometí orar por sanidad. Gloria a Dios. Yo quisiera que nos reportaran su audiencia, las personas que estén escuchando este Facebook Live. Y vamos a orar por arrepentimiento también. Nos dirigimos a tres públicos en este día. Este mensaje de la resurrección en tu vida. A los cristianos, a los que ya han aceptado a Cristo, para que crezcan como cristianos, para que permiten que Él resucite todos los días en su vida y ser mejores. Subir escalones, que Dios los lleve a las alturas, a su monte, al monte de Sion. Por lo que una vez conocieron al Señor y se apartaron, para que Él vuelva, revuelva esas cenizas, remueva esas cenizas. Y que otra vez puedan entrar al redil y por los que nunca se han humillado ante el Señor. Vamos a orar por esos tres públicos. Y vamos a orar por sanidad. Así que yo les pido a los hermanos en esta mañana que se pongan en comunión con nosotros. Y los que estén escuchando este emisor, esta transmisión de este culto. Les pedimos Señor tu mano, en el nombre de Jesús. Les pedimos que tengan fe. Pon la mano en tu garganta. Pon la mano en tu corazón, en la parte que tengas enferma. Estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a invocar, porque es el Espíritu Santo que sana, es Jesús que sana. En su nombre sanamos personas. Y Dios lo hace. Sentimos el fuego de Dios ahora mismo. Empezamos a sentir el fuego. Ahora. Oramos Señor. Ahora. Ahora. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe ahora el poder. En el nombre de Jesús. Ahora. Oh Señor, manifiesta tu gloria. Oh Espíritu de Dios. Invocamos tu poder. Glorificate, entrónate. Aleluya. Sana. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Desatamos. Rompe las cadenas. Desligamos ahora toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Sopla de los cuatro vientos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe ahora. Siente el poder. Ahora. Esa brisa. El fuego te abraza. Extiende tu mano. Toca. Extiende tu centro de sanidad. Visita las unidades de cuidado intensivo ahora. Visita, Señor, los hospitales. Hay pacientes que están entubados, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ponle de tu medicina. Ponle restauración. Permite que evolucione el paciente. Y que haya sanidad. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Glorificate, Dios. Aleluya. Oramos, Señor, en contra del alma. Sí, Señor. En contra de esas enfermedades hepáticas del hígado. En el nombre de Jesús. Oramos por los páncreas. Páncreas nuevos. Amén. Riñones nuevos ahora. Toda piedra es quitada. Vesículas nuevas. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios manifiesta la gloria en sus hijos. Que clamamos a Él y el Señor le escucha. Señor, Josué dio una orden a la luna y al sol para que se detuvieran porque necesitaba tiempo. Ahora, nosotros, por el poder de la sangre de Cristo, por la fe del Evangelio, nosotros damos una palabra de sanidad. De sanidad, Dios. Sana. Ahora, llévate toda enfermedad. Toda depresión. Llévate toda depresión. Toda tristeza. Toda angustia. Espíritu de suicidio. Te ato y te respeto en el nombre de Jesús. Aleluya. Te ato por la sangre de Cristo. Aleluya. Toda enfermedad es atada. Gloria a Dios. Nos ponemos de acuerdo para atar toda enfermedad. Cubrimos nuestra familia. En nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Cubrimos nuestra familia. En los que escuchan. Cubrimos la iglesia, Señor. Esta transmisión. Cubrimos nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Recibe. En el nombre de Jesús. Y esto lo hacemos. Que no haya transferencia. Sin transferencia, sin retorno y sin venganza. En el nombre de Jesús. Nos cubrimos con su sangre. Nos cubrimos con tu sangre. Y cubrimos lo nuestro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Si fuiste sanado y recibiste el poder de Dios, testifica. No te quedes callado. Gloria a Dios. Sé que mucha gente fueron sanadas. Gloria a Dios. Sé que Dios te manifestó. Gloria a Dios. Queremos orar ahora. Gloria a Dios. Por arrepentimiento. Así es. ¿Cuántos jóvenes murieron? Van como unos 20 personas que han muerto. Aleluya. En esta cuarentena. En esta cuarentena. No de coronavirus. No del virus. Del COVID-19. Sino por estar bebiendo. Por no dejarse llevar. Por no dejarse llevar. Así es. De las autoridades. Y no abrir su corazón al Señor. Así es. Hoy. Lamentablemente. Pasan el lago de la muerte sin Jesús. Lamentablemente. Pero todavía si tú estás vivo. Amén. Hay esperanza. Porque una de las cosas es. Es fantasmear. La persona que bebe y usa droga. Lo hace para que lo vean. Yo cuando bebía y bailaba. Lo hacía para lucirme. Para que la gente me viera. Que yo era un gran bebedor. Y vivía para lo demás. Y nadie me hacía caso. Todo lo contrario. Yo me volvía un ridículo. Y así la mayoría de personas. Para que tú sepas. La mayoría de personas. Vive para que lo vean. Y exhibe. Y exhibe. Sus. 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 Sus grandes despensas de bebida. Para que lo vean. Gloria a Dios. Vive una vida llena de paz. Hermano. Te invito. A cambiar. Esa. Mentira. Por la verdad. Salva las almas. Así que vamos a orar. Repite esta oración con nosotros. Permítele. Que esa luz. Llegue a tu vida. Y que Cristo resucite. En tu vida. Si eres una persona. Que ya conociste al Señor. Y quieres reconciliarte. Haz esta oración. Si nunca has conocido al Señor. Aleluya. Permite. Gloria a Dios. Que Él resucite en tu vida. Amén. Acepta a Jesucristo. Que venció la muerte. Y tú también. Puedes recibir. Ese regalo de la vida eterna. Porque es un regalo. Amén. La salvación es un regalo de Dios. Repite esta oración con nosotros. Dice Señor Jesús. Señor Jesús. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi vida. Y hoy. Hoy. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Cámbiame. Cámbiame. Transformame. Transformame. Y te pido. Y te pido. Que seas mi Redentor. Que seas mi Redentor. Y Salvador. Y Salvador. Lléname de tu luz. Lléname de tu luz. Y dame la fuerza. Y dame la fuerza. Para seguirte. Para seguirte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero finalmente orar por los cristianos. Porque Dios nos ha bendecido. Cada día podemos bendecir su nombre. Amén. Y alabarle con todo el corazón. Pero que Él. Cada día. Tú no vayas a una iglesia. Solamente a sentarte. Sino que crezca como cristiano. Y que puedas. Llegar a las alturas. A ese monte de Sion. Donde la Biblia dice que. Habrá un remanso más grande. De paz. De amor. Que tú puedas crecer. En los frutos del Espíritu Santo. Voy a orar por ustedes. Señor Jesús. Te pido. Padre. En este día. Que toques. Cada cristiano en el mundo. Cada persona que. Te sigue. Permite Señor. Crecimiento espiritual. Si hay algún engaño del diálogo. Que Satanás engañó a David. Engañó a Moisés. Permite Señor. Que se ha erradicado. Que seamos libertados del pasado. Por siempre. Porque tú nos llamaste a ser libres. Dice el libro de Romano 6. 22. Y ahora que habéis sido libertados del pecado. Da frutos de santidad. La permiten el Señor. A los cristianos. Nosotros. Dar frutos de santidad. A permanecer. A perseverar. Y permitir que Cristo. Cada día resucite. Hazlo Señor. Ahora. Aumentanos la fe. Aumenta la fe de tu pueblo. Señor. Aumenta la unción. El poder. Que sepamos Señor. Que conozcamos tu palabra. Para que podamos. Declarar. Las promesas. Y las bendiciones. Y vivir llenos de que va. De victorias. En quebrantamiento. Para tener mayor victoria. Cada día. Estar humillado. Y postrado ante ti. Para crecer. Traele consuelo. Así que Señor. A los enlutados. Señor. En el nombre. Gracias Señor. Por este día. Amén. Finalizamos con la alabanza. Otra vez. Vamos a alabar a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a terminar. Te pedimos. Te pedimos. Quédate en casa. Quédate en casa. Esa es la mayor cura. De esta enfermedad. Que Dios te bendiga. Escucha las autoridades. En casa en comunión. Claro que sí. Oración. Oración. Amén. Y ya sabes. Clama al Señor. Estamos casi saliendo de esta pandemia. Clama al Señor. Clama al Señor. Que Él está a favor nuestro. Así que gloria. Vamos a finalizar Polonia. Con esta alabanza. Gloria a Dios. De todo lo ha cambiado. Así que. Aleluya. Ahí únete también. Únete con nosotros. Sí. El Señor ha cambiado todo. Únete con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En esta alabanza. Aleluya. Aleluya. Le has enseñado a ver la vida en libertad. Le has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Amor, quito el temor. Ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad. Vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. Aleluya. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida. Cambiaste llanto en alegría. Le diste luz a mi vida. Pues todo tú lo has cambiado. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Y no me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Aleluya. 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 El voz del Señor es mi fortaleza. Aleluya. El voz del Señor es mi fortaleza. Y a través de la vida en libertad. Me ha dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Lindo amor, quito el temor. Y ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad. Vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. Y todo tú lo has cambiado. Me diste vida. Cambiaste llanto en alegría. Me diste luz a mi vida. Todo lo has cambiado. Y no me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré. Y día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Aleluya. 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 Ese señor es nuestro costo. Eres nuestra fortaleza. ¡Veniste vida! ¡Ven! 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 ¡Ven!